Claro que es paisaje, pero bueno ya está mal Eres tonto y te remonto en cada instrumental Como se nota que tienes pinta de gay Por eso el escenario contigo acabo de tener Algo homosexual y me decía una palabra Pero se me acaba de olvidar En fin, no pasa nada, lo puedo hacer genial En cambio tú escuchándome Esta es un orgasmo que seguro que no sale De tu mundo mental Mundo mental, sabes que contra mí pierdes Te voy a ganar porque tú eres un germen El yo hermano no es falta de modestia Después de la bestia me traen al duende El yo hermano es zapato de pilles Sabes que en esta mierda no tienes creencia Yo también me trabaría cuando ante mí Tengo a una gran presencia Una gran presencia, pero que te pasa Si de claro primo te reviento Tú eres tan creyente de lo paranormal Que un árbol se mueve, dice una presencia Y no sabes que ha sido el viento Mi lago ya lo ve Hay una calidez porque vengo con paciencia Eres típico que se cree iluminante y el elegido Y lo único que tienes son falsas creencias La sacreencia, mira cómo va Tú quieres rapear, pero tonto te acoplas Dices no se quede el viento Pero tú tan solo te mueves por donde sopla Tú solo si desmodas Mi nivel al tuyo lo roba Sabes que tú a mí no me innovas Te voy a ganar, no te da Esto te joroba Vaya mierda de pull line, chaval Pero bueno, no hagas así No flipes que te joroba En flin que te voy a dar una hostia tan grande Que en el búho que hay de encaixi 3 Kohler con la supernova Esa frica es calidad Porque sabe que ahora mismo yo vengo con constancia Kohler y la supernova rompe el mundo Yo te rompo el corazón en la mente Rompiendo tu infancia Friki, cállate la boca, me das sida Te voy a explicar en un momento esta movida Lo irónico de esta partida Es que mi onda vital te quita la vida Sabes respuestas, ni en tu temática Meto en tu campo y te apoyo Ya que yo no soy un dragón Soy la bestia más grande Enfrontándome a este pollo Si, te metes en Dragon Ball Pero célula, compadre Y con Kamehameha le corta el rollo Si sabes de historia, flipa El chole ya verdad que te anticipa Eres un pollo Pero bueno, la verdad compadre La verdad lo has visto Eres un tonto, yo tengo el protagonismo Tienes tan poca vida sexual Que si te digo que pesas Me hace un pollo de pollas a ti mismo Me hace un pollo de pollas a ti mismo Mira como va, tú tan solo eres una lacra Tú eres el protagonista de la película, hermano Pero tiene una descarga Entonces, ¿quién te ve? Te estoy dando un repasón desde la laceta Yo, hermano, mi rima completa Cálmate, cabrón, que esta es la hora del té ¡Tiempo! ¡Rado! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! Tengo más réplica a la espalda Yo me dejo que voy a ir a por mí ¡Eh, chavales! Este hombre es lo mismo que acabas de rapear Tienes cuatro o cinco vueltas a un patrón Tienes pander Tienes pander Tienes pander Tienes pander Salgo un pizarro ¿Tienes pizarro así? ¿Tienes cinco segundos para criticar a este hombre en los comentarios? ¡Qué basón de loco! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! Mano, tranquilito, polla por ti Sabes que yo te arranco de raíz La pase así, tú no la puedes fluir Porque esto no sale por Twitch No sale por Twitch Ya lo ves Así de claro, primo La verdad tengo actitud Follándote te pollo tan hardcore Que hago el primer stream de la historia Pero en PORCHOOP En PORCHOOP Sabes cómo va Te lo juro, hermanito Que tú no eres una joya Tú te metes en PORCHOOP Cuando tu ilustración es ser el niño polla Claro que es ser el niño polla Ya de classic Eres un tonto y te pollo es muy fácil Hablas de niño polla Y tú que eres tan gay Que tu sueño es ser el resi Pero con el pelo de Raditz Ser el resi Cabrón Aún así en el rap Yo te doy un corte Hermanito no te enfades No hay quien te soporte Te enfadas cuando mencionan a Pichacorters Y tú te enfadas Porque tienes la mente de crap Andigo fusionada con Cortex Parece que hace la digestión Continuamente con Cortex Yo hermano te lo juro Que soy un cabrón Te voy a follar Y no voy a usar vibrador Esta batalla es tan friki cabrón Que la podríamos haber hecho por ordenador Claro que por ordenador So cabrón Porque sabes que ahora mismo Entra en la improvisación Lo hacemos por ordenador Y cuando te metes a la polla virtual Me mandas emoticono Y dices X de LOL Siguiente batalla